Amores, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy es un día nuevo y vamos a comenzarlo con mi tacita de café, hacerle desayunar a las nenas, le voy a hacer creo que waffles. Ellos últimamente están como que hookeados, aparte que como es una máquina nueva que tenemos, creo que le voy a hacer waffles. Yadiel quería unos pastelillos de jamón y queso, no sé yo. Me puse pantallas para levantarme el ánimo un poco. Le voy a poner mi reloj. Sí, cargó. Pensé que no había cargado. Y creo que me voy a cambiar a esto porque... No sé por qué, creo que está... Es que esto tampoco, esto no es original de... Del Apple Watch. Y ya creo que llegó a las últimas porque la gomita no, no la tengo, se perdió. Ok. Tengo originales aquí. Bueno, estos no son originales, pero... Ustedes no entienden lo que les estoy diciendo cuando les hablo de originales. De que se ponen con la gomita así. Este no, este es de Dollar Tree y es diferente. Solamente lo metes aquí. Pero me ha durado bastante. Ustedes se acuerdan que yo me fui de viaje cuando. Este también es de ellos. Y me gusta. Pero me voy a poner... Este azul. Que también es de un dólar. De Dollar Tree. Hay gente que no les gusta. A mí, me gusta. Y... Yo... Les he dado... Tremenda... Paleta. Esto... No, pero dicen que yo soy come-come. Si yo fuera a come-come. Créeme. Que no estaría usando algo de un dólar. Y si lo estuviera usando, no se lo estuviera diciendo. Pero así es la gente, tú sabes. Así que nos vamos a hacer caso. Vamos a pichar. Y vamos a comenzar nuestro día. Que el día ya comenzó. Está muy bello, muy precioso. Me tengo que lavar mi carita. Obviamente que al me cepillé la tiente, pues me la lavé. Pero no me ha gustado el jabón, Solimay. ¿Por qué no lo hiciste ahí en el mismo momento? Y yo, pues... Porque no quise. Pero ya mismo me voy a dar... O me lo voy a hacer ahora para salir de eso. Para salir de eso. Tengo ropa que lavar. Tengo solamente ropa que lavar. Porque desde que estamos nuevamente... O sea, nuevamente no. Desde que estamos tratando de ser diferente en cuanto al minimalismo acumular. Ya mis días son mucho más relax. Y les estaba diciendo en Instagram hace poco... Que tú puedes llevar... Que tú puedes llevar una vida de rico en cuanto a la tranquilidad de que no tienes que hacer nada o haces bien poco. Si tú te organizas. Porque a veces vivimos una vida llena de estrés. Simplemente porque acumulas cosas. Porque compras cosas innecesarias. Y porque... Te pasas comprando. Te pasas acumulando cosas que no necesitas. Entonces cuando vas a lavar ropa es un estrés. Porque tienes que lavar muchísima ropa. Cuando tienes que recoger... Tienes que recoger un montón. Y cuando tienes que limpiar. Tienes que limpiar un montón. ¿Por qué? Porque sencillamente... Compras, compras, compras y compras. Y no tienes... O sea, un stop. Entonces si tú quieres tener una vida más relax. Me refería a una vida de rica. No económicamente. Sino una vida con menos estrés. Porque no estás trayendo ese estrés a tu vida. Y aunque tengas que trabajar. Porque, hello, si yo no trabajo yo no voy a poder tener dinero. Pero, si yo no trabajo yo no puedo comprarme las cosas que yo quiero. Siempre la vida ya tiene un estrés de por sí. Pero, amores. Cuando yo me... Cuando yo hablo de una vida de rico. Me refiero a... Estas cosas que podemos evitar. Y que nos traen estrés. En exceso. Innecesariamente. Y sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. Pero, a la gente no le gusta que le digan las cosas. Pero yo te lo tengo que decir porque tú eres mi amiga. Entonces, sí. Vivo una vida de rico en cuanto al estrés. Estoy tranquila. Sí, yo no sé ustedes. Pero por más agua que yo me guste. Si yo no me lavo la cara con un buen jaboncito. Es como que no hice nada. Necesito una toallita. Para esto. Para esta toalla limpia. Que amores. Cambié todas las toallas. A toallas blancas. Y me encanta. Entonces, ya se me secó. Y voy a usar este. Estoy loca por conseguir el de coco. Dime, Adel. Que es aceite. Está dañado. Se pone que se hace bien aceite o no. Que aceite. Ahí no hay aceite. No, pero te estaba en un sartén. Ahí no hay sartén con aceite. ¿Es agua? Sí. Aquí yo pago y voy a usar el de mangas. No. A mí una vez me pasó. Yo no tengo. Límites. Ahora, espero que se me seque el agua de rosas. Y lo que voy a hacer es que ya mismo me voy a untar un poquito de aceite de coco. Y mi crema de la cara del día. Voy a cerrar aquí. Entonces les decía, tengo que lavar ropa. Pero no tengo prisa. Porque no es tantísima. Yo odio lavar ropa. Ustedes lo saben. Ay. Hay mucha ventana en aquí. ¿Qué es eso que hay ahí? Amores. Pues nada. Estamos preparándonos para las cosas de el día. A comenzar. Dios mío. Ahora yo me doy cuenta porque el abuelito está loco. O le gustaría. Cortar ese árbol. Porque ese árbol, amores. Miren. Miren. Mi. Mi topo. Párense. Déjenme. Déjenme. Guardar esto. Un momento. Miren mi topo. Miren. Ay. Solimar. La que ve esto. Dice que yo no lavo esto. Todos los días, amores. Le echo cloro. Todos los días. Pero esas manchas son las hojas secas. Miren. Miren. Esto es todos los días. Todos los días. De ese árbol. Esto. No sé si lo voy a botar. No sé. Esta es la. La. Alfombra. Creo que la voy a botar. En fin, amores. El trabajo aquí no termina. Por eso estoy loca. Porque me está manchando la lavadora. La lavadora yo la limpié antier. Y está como si yo no lo hubiera limpiado. Hacen semanas. Y ya. Llega un momento en el que uno pues uno. Uno aprende a pichar. Uno aprende a pichar. Bien brutal. Estoy loca que abuelito me ponga esa. Esa lavadora adentro de la casa. De verdad que. Mi amiga Mari me va a guindar. Ella me regaló la. La botita. Y les prometo que la uso. Pero. Esta ropa en específico. Quiero que se impregne el olor. Bien brutal. Y por eso. Lo hice. Tengo unas cositas en el patio. Tengo que botar. Y que son mías. Que me tocan a mí. Pero lo voy a hacer después. Y esas alfombras. Las voy a lavar también. Miren. Fue que las puse ahí. Y se cayeron. Pero. Vamos. Vamos a eso ya. Ya. Por un momentito. El mango siempre va para adentro. Y. 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 Adela está haciendo. Pastelillos de queso. De jamón y queso. Y. Yo me voy a hacer mi café. No les dije que ayer. Fui al supermercado. Bueno. No fui. Fui a recoger la compra del supermercado. Que es muy diferente. Y. Durante el desayuno. Les grabó bastante. Porque varias me han dicho. Me encanta cuando te levantas. Y no hablas así. Con esa cara. Así que. Me voy a enfocar un poquito. En grabarles un poquito más. En la mañana. Mi preparación de mi desayuno. Yo las leo. Yo estoy pendiente. Y. Hecho el agua. Ven esto. Yo compro. Los galones. De este jabón. Que es mi favorito. Este es un anuncio no pagado. Y los rellenos en mi botella. De jabón. De jabón saludable. Esto. Y pues nada. Amores. Me levanté. Con muchos deseos. De grabar muchas cosas. ¿Por qué? Porque tengo que grabar. Mucho. 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 Tengo que. Adelantar. Unos temas en específico. Que quiero tocar. Y pues. Eso me toca. El día de hoy. Así que ya nuestro día comenzó. Son las 11 y 25. Nos levantamos más temprano. Pero ustedes saben. A lo que uno se regodea. Se levanta de la cama. Y pues uno. Mientras pueda. ¿Verdad? Hacerlo. Pues amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios. Que podemos hacerlo. Así que. Sí. Voy a grabar. 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 Y grabar. Y grabar. Pero eso va a ser en el cuarto. Y va a ser ahorita. Miren esto. Estas fueron las cabezas que les dije. Sé grabar. ¿Eh? Porque. Yo acá la hice porque los bordes. Estaban duritos. Pues se supone que lo podías cortar. Anyway. Este video lo tengo que grabar hoy. Sí o sí. Eh. O se lo voy a meter en este mismo vlog. Porque varias personas me han preguntado. Sobre. Cómo almaceno la pasta. Y dónde consigo las mylars. Y todo eso. Así que eso probablemente estará. Dentro de este vlog. O en otro video aparte. Todavía no lo sé. Pero. De eso vamos a hablar próximamente. Ya mi cara se secó. Ya mi cara. Ya mi cara se secó. Así que ahora me voy a untar la crema de la cara. Mientras dejo mi café hecho. Haciéndose. Se me olvida. Que tengo esto aquí. Ven lo que les digo. Todo cae aquí. Esto no va aquí. Esto tampoco. ¿Ustedes les pasa? Aunque sí. Hay gente que dice. Ay Sully. Pero tú puedes hacer eso. En la noche anterior. El día anterior. Si. Por ejemplo. Fregar. Yo dejo mi cocina recogida. Perfecto. Pero hay cosas. Que uno no tiene control. Y que uno. Usted sabe. Que usted se levanta. A estar esto. Organizando. Siempre hay algo que organizar. Siempre. 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 Así que. Vamos ya. ¿Qué hace? La puerta del baño. Y la luz prendida. Si yo la acabo de apagar. Ahora mismo. No sé amores. Una de las cosas bien importantes. Cuando tú estás haciendo un método para. O tratando de adoptar un método para poder minimizar. O aprovechar el tiempo al máximo. Es que cada cosa tenga su lugar. Pretende. O sea. Que no tenga las cosas donde no deben estar. Y todas las mañanas. Y todas las mañanas. Sacas un ratito para recoger un poquito. Un poquito. Pero no estás como que volviéndote loca. ¿Por qué? Porque ya recogiste. Porque ya tienes un método. Y porque ya todo tiene su lugar. Y tú lo que tienes que hacer es como que abres, pones. Y ya se acabó. Pero entonces. Si no tienes ninguno. Y te pasas esto. Haciendo regueros. Y no poniendo las cosas en su lugar. Pues no vas a obtener lo que quieres. Y lo que queremos es quitarnos más. ¿Dónde estoy poniendo las cosas de mis prendas? Y eso. Porque no tengo. Donde. Ponerlas. Y. Eso sí. Lo voy a comprar. Ya saben que no estoy comprando mucho. Pero. Esto. Eso sí lo voy a comprar. Que es. Eh. Un cofrecito. O algo para poner las pantallas. Ven. Aquí. Y. Aquí tengo más pantallas. Parecieran ser muchas. Nah. Para nada. Créanme. Pero. Ustedes lo más seguro tienen el cuatriple. O tienen el triple de lo que yo tengo. Y miren lo que encontré recogiendo. En estos días. Esto yo lo compré el año pasado. Me las voy a poner ya a finales de noviembre. Comienzos de noviembre. Por ahí. Santa Claus. Ven por qué necesito comprar algo. Porque se me pegan todas ahí. Y esto. Esto es un collar. Y creo que tenía una pulserita. Pero la pulserita la terminé botando. Me costó bien económico. Yo lo compré. Para un día. De mi trabajo. Que. Trabajaba en una panadería. Esto vino dañado. Pero yo siempre guardo esto. Y obviamente me lo voy a tener que descartar. Y uso este. Me disculpan el ángulo. Sé que no es el mejor. No me gusta untarme. Meter el dedo. Pero. ¿Saben qué? Por vaga. Por vaga. Porque miren. Tengo aquí. De las nuevas. Y tengo una en el cuarto. Cualquiera diría. Que estoy tan lejos de mi casa. De mi cuarto. Mi mamá siempre me decía. Que no importa la crema. Que yo me unte en la cara. Pero que siempre. Hidratara. Mis pies. No importa si la crema costaba dos dólares. Si costaba veinte. Si costaba cinco. No importa. Y. La verdad. Bueno. Usted sabe. Porque si usted me sigue a mí de tiempo. Usted sabe. Que para mí es bien importante. Hidratarme la cara. Y lo hago. A menos que esté maquillada. Lo hago. Dos veces. Al día. Por mejor que sea una crema. Yo siempre me hidrato. Siempre. Do CSI. Sione. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y este lo que voy a hacer es que voy a hacer waffles así que voy a guardar en el carrito allí y esto es cremita crema para el café y 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 Hoy estoy torpe, torpe, torpe. 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 Olvide enseñarles que me eché un poquito de esto. Lo compré en Marshalls hace tiempo ya. O TJ Maxx, no recuerdo. Y me costó 3.99. Tengo que ir a comprar porque ya se me acabó el otro también. Este es el segundo y es muy bueno. Así que le eché. Amor es mi desayuno. Y obviamente mi café, esto lo voy a guardar. Realmente no, no lo quiero. Ya le he anunciado más que nada. Pero sí, voy a desayunar. Y tengo mi agüita fresca en el freezer. Así que este día continúa. Buenos días. Amores, hay momentos o días que yo no disfruto como que sentarme a desayunar. Y les tengo que confesar que desde que estoy cambiando mi estilo de vida a uno más simple, más tranquilo, más relax, tengo que confesarles que disfruto más comer. Me senté a comer, me comí todo. Y esto es un agua fresca. Los que son nuevos y no saben, mi agua fresca es lo siguiente. Hecho hielo hasta aquí. Hecho agua hasta aquí. Y esto, jugo. ¿Por qué? Porque no me gusta el dulce, porque soy diabética y porque mi paladar es totalmente diabético. Entonces a veces quiero tomarme una agüita que no sea agua con limón porque aunque usted no crea, a veces como que tomar todos los días agua con limón, año tras año, pues llega un momento en que uno pues más, lo mismo, otra vez. Y cuando me dan ganas de tomarme una agüita fresca, así le llamo yo, esto pues lo hago de esa manera. Y sabe a jugo, pero es mayormente agua. Los rebajo ridículamente. No tomo jugos. Les puedo decir que esto lo hago una vez al día. Yo tomo muchísima agua durante el día. Pero cuando tomo jugo o quiero darle un cambio al agua, con un sabor diferente hago esto. Y me gusta. Le puedo decir más, este. Ya lo encuentro de más, lo encuentro como que es muy dulce. Y le eché así. Parece que ese jugo en específico es bien aguado. O sea, es bien con mucha azúcar. Y le voy a echar más agua ya mismo. Pero sí, nada, quería comentarles eso. Y a veces es necesario aprender a disfrutar las cosas simples de la vida. O sea, siéntate. Yo era una persona, o soy una persona porque no le voy a mentir. A veces cometo ese error y lo vuelvo y lo hago. Pero me acuerdo y digo, no, déjame sentarme. O sea, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es el estrés? Entonces me quedaba ahí parada. Y no me sentaba a desayunar. Entonces estoy aprendiendo a poner la mesa, aunque sea para mí solita. Y sentarme y disfrutar el desayuno. Bueno, ahora me voy a disponer a leer la Biblia. Voy a orar unos minutitos. Que vamos, yo sé que lo primero debe ser Dios. Pero cuando yo me levanto, lo primero que yo hago es orar. Algo que estoy haciendo y que voy a abundar en otro video más es... Orando una hora diaria. 15 minutos. En cada momentito. Por ejemplo, ya yo me levanté hace ratito. Antes de pararme de la cama, tomo minutos para orar. Para tener esa conexión con Dios, con el Padre. Esto... Me pongo a hacer las cosas de la casa. Saco 15 minutitos más. Y cuando tú vienes a ver, has orado más de una hora. Y te has mantenido dentro del propósito de Dios en tu vida. Y no vas a permitir que cosas externas te afecten. El día a día trae de por sí estrés. El día a día trae de por sí ajetreo. Trae cosas que a veces no nos llenan el alma. Pero cuando tú te mantienes conectado con Dios. Con tu espíritu. Es hermoso. Entonces, aprendamos a orar en el espíritu. Aprendamos a tener ese tiempo con Dios. Y enseñarle a nuestros hijos a tenerlo. Pero no voy a abundar de eso. Porque voy a hablar de eso en otro video que quiero grabar. No sé si para Instagram o para aquí. Pero quería comentarles eso. Que estoy haciendo eso. Entonces, como que no lo hago obligada. Pero sí los primeros días me era un poquito costoso. O cuesta arriba. Porque tienes que crear una rutina. Igual que cuando tú vas a hacer ejercicio. Igual que cuando vas a comenzar a tomar más agua. A comer más saludable. Tienes que crear una rutina. Y entonces lo que caes en la rutina no es fácil. Entonces, ¿qué hago? Eso. Eso funciona mucho. Yo terminé de desayunar. Ya estoy relax. Voy a esperar a que me baje la comida. Como uno dice. Voy a repasar. A reposar. Perdón. Voy a reposar. Estoy lavando ropa. Voy a atender ropa. Mientras escucho con mis audífonos algún mensaje. Algo positivo. No es que uno no tenga vida diaria. Claro que sí. Yo hago 20 cosas. Pero dentro de eso. Dentro de toda mi rutina. Siempre saco tiempo para Dios. El día tiene 24 horas. Hay horas que tú pasas durmiendo. A mí me gusta orar de madrugada. Y es algo que he aprendido a hacer. También creando una rutina. Pero eso ya es un poquito más. Ese tema es un poquito más. ¿Cómo les diría? Es un poquito más profundo. Y no lo voy a hablar aquí. Entonces dentro de tu rutina. Saca tiempo para Dios. Porque queremos bendiciones. Tenemos peticiones. Esto. Ante Dios. Pero no sacas tiempo para orar. Porque te rindes en el camino. Porque empiezas a orar hoy. Y mañana. Se te olvida orar. Si se te olvida. Por la alarma. Pero saca el tiempo. Que Dios vea. Que tú tienes. Ese anhelo. De buscar de su presencia. Que no solamente utilizas la oración. Para el medio. De estar pidiendo. Pide menos. Adora más. Honra a Dios. Con tus actos. Y tú vas a ver. Que tú vas a ser bendecido. Yo sé que hay mucha gente. Que no cree en Dios. Pero yo sí creo. Y mientras yo crea. Y mientras yo esté buscando de Dios. Yo te voy a dar ese consejo. Porque sabes que el día de mañana. Cuando nos bañamos con el Señor. No vas a tener excusa. Y aquí se va a quedar. El que siempre se te dijo. Que saques un tiempo. Con Dios. Que saques un tiempo. Para conectar con el Espíritu Santo. Y tú vas a ver. Que cosas maravillosas. Van a pasar en tu vida. Pero mientras no saques ese tiempo. Mientras te enfoques. En las cosas tuyas. En las cosas. Tuyas importantes. En las cosas cotidianas. Créeme. Que lo que recibes. Da gracias. Porque nada de eso te lo ganaste. Nada de eso te lo ganaste. Lo recibiste por misericordia. Porque Dios es tan bueno. Y tan maravilloso. Que a pesar de que nosotros. Somos tan hipócritas. A veces. Y tan. Mal agradecidos. Dios como quiera. Extiende su mano. Para bendecirte. Para que puedas abrir los ojos. El día de hoy. Para que puedas ver este vlog. Por ejemplo. Para que puedas ser bendecido. A través de palabras. Que lleguen a tu alma. A tu corazón. Y a tu espíritu. Y somos tan mal agradecidos. En ocasiones. Que. No sacamos ni siquiera. Cinco minutos. Para dar gracias. Si estás cocinando. Tienes un día ajetreado. Sacas cinco. Cinco. Mientras estás haciendo el revoltillito. Mientras estás haciendo un arroz. Padre amado. Yo sé que no he sido perfecta. No he sido perfecto. Pero quiero darte las gracias. Porque. Estás aquí. Porque. Sin ti. Yo no tuviera. Este. Este arroz. Si lo compraste. Es con tu dinero. Pero porque Dios permitió. Que tuvieras un trabajo. Que cogieras los cupones. No trabajas. Pero coges cupones. Gracias padre. Porque hay personas. Que quisieran tener este arroz. Que quisieran tener la tarjeta de la familia. Y no pueden. No tienen el dinero. No tienen el dinero. Para. Para. Para tener esto que yo tengo. Para que mis hijos puedan comer. Que muchas veces tenemos arroz. Habichuelas. Pollo. Aguacate. Ensalada. Cosas que a veces no son ni necesarias. Pero Dios permite. Que tú puedas tener. Para escoger tres. Cuatro complementos. Y sentarte a comer. Y decir. Wow. Ahí para hoy. Y ahí para mañana. Y tengo compra para toda la semana. No seas malagradecido. Da gracias por lo que tienes. Porque todo lo que tienes. Es gracias a que el padre. Ha permitido que llegue a tu casa. Y ha permitido que llegue a tu mesa. Cinco minutos. Y mañana. A esos cinco. Sumale cinco más. De diez minutos en diez minutos. Llegas a la hora. Y no te das cuenta. Porque cuando empiezas poco a poco. Y empiezas a tener una conexión con Dios. Las horas se te van. Y ni te das cuenta. Yo te digo quince minutos. Pero a veces yo estoy. Diez minutos adorando a Dios. Dándole gracias a Dios. Y luego a lo último. Les pido. Todo lo que yo quiero pedirle. Pero nada. Es un consejito que les quiero dar. Sé que este vlog probablemente sea uno largo. Pero cuando siento hablar algo. Lo hago. Porque yo sé que. A alguien. Esta palabra le va a servir. Alguien se ha desviado del camino. Y necesitas encarrilarte. ¿Cómo lo haces? Por medio de la oración. Poco a poco. Poco a poco. Amores. Buenas tardes. Son las dos y cinco. Pues a veces uno dice que va a hacer cosas. Y le cambian el panorama a uno. Wilito me escribió. Porque quería que lo acompañara aquí a una tienda. Autoson. Se llama. Ay. No tengo que hacer batería. Y no me traje la toma en batería. Anyways. Esto. Para que lo acompañara. Para algo que tenía que hacer. Así que estoy aquí. Yo estaba leyendo la biblia. Y terminando de doblar una ropa en casa. Y la terminé de leer aquí. Con los nenes. Explicándoles y hablándoles. Por si les interesa. Se lo voy a poner en pantalla. La cita bíblica. Que es. Romanos 13. Pero específicamente. Romanos 13. Del 8. Al 14. Está bien interesante. Y habla claramente de las cosas que al señor. No le gustan. Y eso era lo que estaba hablando con los nenes. Esto. Porque es parte de nuestros deberes como cristianos. Hacer las cosas bien. No andar en envidia. No andar en borrachera. En lascivias. En lujurias. Y no andar. Y seguir las provocaciones de nuestra carne. Que es nuestro deseo. Que a veces a Dios no les agradan. Y no sabemos cómo decirles que no. De eso estábamos. Esto practicando. Pero nada. Los dejo. Porque me voy a caer sin batería. Ya está flachando. Y no sé por qué no la cambié. Cualquiera diría que no tengo batería. Tengo cuántas baterías. Cuatro. Cinco baterías tengo. Pero cuando llegue. Que cambiamos. Y miren. Mis uñas. De dos dólares. Les voy a decir como me dijo mi amiga. Esta no es mi favorita. Y esta. Pero esta sí. Amores. Buenas tardes. O buenas noches. Ya son las. Buenas tardes. A las cinco y siete. Que uno se cierra aquí. Y se envuelve. Acabo de pasar un pequeño coraje. Porque. Estos muchachos. De verdad que. Uno. Les explica. Les habla. Y ellos como que no entienden. Y pues somos cristianos. Pero nuestras familias. Y todas las familias. Son igual. Hay momentos de alegría. De molestia. De coraje. Lo que hay es que ver. Como uno. Reacciona ante esos corajes. Y obviamente tengo coraje. Se nota. Se tiene que notar. Porque tengo coraje. A respirar hondo. Y a seguir. Yo no dejo unos papeles. Allá encima. Ya vamos a hacer una tarea. Normalmente yo no les grabo. Cuando yo estoy estudiando. Con los nenes. Porque es básicamente. O casi siempre es lo mismo. Todo el tiempo. Y no me gusta. Como que. Hay cosas que realmente. No me gusta. Mostrarles. Porque es más de lo mismo. Es como que usted. Grabe todos los días. Que se yo. Que se dio pan a la escuela. Sabemos que va a la escuela. Sabemos que estudia. Es lo mismo. Básicamente. Les enseño. Un chispito. No hay. ¿Lo encontraste? Esto. Ok. Ok. El papel que terminaste. Lo pones ahí. Donde va. Entonces. Yo tengo. Trabajos o clases. Que trabajo en conjunto. Entre Yadieris. Y Joseph. Solamente algunos. No todos. Por ejemplo. La clase de ciencia. Obviamente. Con niveles de dificultad. Diferentes. Me gusta. Enseñarles a ellos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque. Están más o menos ahí. Y. Estoy revisando aquí. Los trabajos. Anyways. Lo voy a dejar. Porque voy a entrar en un tema. Nuevo. Y. Necesito. Los moví. Necesito. Estar. Concentrada. En lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Un trabajo de pasado. Presente. Futuro. Entre los dos. Joseph. Tienes que buscar. Tijera. Y pega. Entonces. Ciencia. Que yo ya mismo. Y yo más o menos. Tengo un folder. Si esto le sirve. A alguna madre. Homeschooler. Yo tengo un folder. Que yo. Tengo. Trabajos. Que utilizo. O sea. Que practico. O que hago. Con los dos. De manualidades. Cositas. Trabajos dinámicos. Que sean. Entretenidos. Miren esto. Esto lo hizo mi mamá. Hace tiempo. Es como de una hoja. Super X. Pero es para aprender. Los días. De la semana. Los días. Del mes. Esto. Y el calendario. Como tal. Esto. Ya yo se los había dado. Pero le voy a refrescar. Memoria. En estos días. Y pues. Miren. Es algo súper sencillo. Está escrito. Hasta a mano. Mi mamá. Fue maestra. Home screen. Mi mamá. Fue maestra. De escuela. Elemental. Por muchos años. Y sigue dando clases todavía. Pero ahora está. Con grupos. Grandes. Y pues. Algunos documentos. Yo los generé. Algunos. Y los utilizo. Y los ajusto. A los que estemos dando. Ven. Como pueden ver. Yo tengo folders diferentes. Cosas que quiero trabajar. Por ejemplo. Con Yadienis. De escritura. Español. Tengo un folder. Tengo un folder de matemáticas. Y así. Pero nada. Los voy a dejar. Porque voy a seguir. El tiempo. A premia. Hoy ha sido un día súper productivo. Y es importante. Que cada día. Trate de hacer. Los días productivos. Yo usé. Ya se comió un huevito. Dije. Un huevito. Un pastelillo. Pero yo hice unas habichuelas. Bien ricas. Guisaditas. Y tiene muchos vegetales. Tiene papa. Tiene zanahoria. Tiene calabaza. Le eché pollo asado. Y este es un pedacito de ñame. Como si fuera un guiso. Y si os comen de todo. Y eso es súper saludable. Está rico yo. Y yo ando por acá. Adelantando comida. Para mañana. Les prometo. Que si hacen eso. Van a tener. Una vida. Menos estresada. Se los prometo. Háganme caso. Mañana. La chuleta. La estufa está asquerosa. Disculpe usted. Esto. Esto es. Hirviendo la chuleta. Porque. Ese truquito. Yo lo aprendí de mi mamá. Porque si usted no hierve la chuleta. Sabe. A chuleta de chuleta de chuleta de luquillo. Los que no son de Puerto Rico. Chuleta de luquillo. O de piñones. Son. Unos chuleta. Valga la redundancia. Que te venden una chuleta. Una chuleta. Todas para más. Y todas duras. Porque no pasan este proceso. Bueno. La mayoría de ellos. Entonces. Yo siempre las hiervo. Un poco. Oiga. Si usted no hierve las chuletas. Hágalo. Les puedo asegurar. Que se va a acordar de su limar. Contra. Lo que me dijo su limar. Es cierto. Usted nunca se ha comido una chuleta. Que está bien dura. Como paja. Usted la deja enfriar. Y está como paja. Si usted la hierve. Un ratito. Diez minutitos. Un poquito. Les aseguro. Que va a pasar. O sea. Que va a pasar eso. Que no va a quedar. Como. Como paja. Entonces. Yo las dejo aquí. Le eché sazón. Le eché adobo. Le eché sofrito. Adobo no. Le eché sal. Le eché. Que más. Receta. Porque miren amores. Sus habichuelas. Deberían quedar. Espesitas. Ustedes nunca se han comido. Unas habichuelas. Pichénle. Ese pastelillo. Que se me quemó. Pero. Fue que se dora un poquito. No es que está quemado. Quemado. Pero anyway. Y ustedes nunca se han comido. Le han servido un plato de arroz. Y esa agua está. O sea. Los granitos arriba. Se les quedan los granitos de habichuelas. Y abajo. El caldo. Con mis habichuelas. No pasa eso. Así que usted tiene que esperar ese video. Porque lo voy a actualizar. Definitivamente. Y se los voy a enseñar. Porque. Hoy día. Lo hago. Las hago un poquito diferente. Pero me quedan. Bien ricas. Modestia aparte. Y le voy a enseñar un chinchín de sal. Porque eso sí siento que les falta. Y estas habichuelas las hice ayer. No las hice hoy. Las hice ayer. Así que. Por eso les digo. Que adelanten comida. Ah. Y aquí yo tengo arroz. Este es un mayo quechu. Espérense. Que les quiero. Yo les quiero enseñar todo. Esto es arroz blanco. Que compraron. Que compró Huito ayer. Hoy. Perdón. Y esto es. Malanga Lila. Y. Que más voy a hacer. Nada. Ya las habichuelas están. Hechecitas. Las voy a servir un poquito. Allá bien. Y estas chuletas. Como les dije. Es para mañana. Ya ya se comieron un pastelillo. Así que con eso. Llenan. La otra mitad del estómago. Porque. Me va a costarse temprano. Y. Nada amores. Hagan lo que les estoy diciendo. A las chuletas. Y usted. Se va a acordar. De su amiga Suleiman. Así que. Dile. No. A las chuletas. Pas más. Ay. Espérate el hamburger. Hay una aquí de por un ché. Ajá. Se va a escribir este luché. Se ve esa puerta de ahí. Ay. Contra. Me dio como una corriente en la mano. Mira. Le llegó. Le llegó esto a Yadiel. Les quería enseñar. Que son. En madera. Son. De la marca. Melisa. Aquí está. Si se enfoca. Tú sabes. Aquí está. Esta es para papi. Mira. Melisa andó. Y es un éxito. Todo es en madera. Porque ella quiere. Que. Mira. Que chévere. Todo es madera. Amores. Todo. Pero esto yo lo compré. En un súper. Mega. Especial. En Amazon. Estaban. No cuesta lo que yo pagué. Costó. Menos de 15 dólares. Y. A Yadielis. Le encantaba. Yo lo compré. Porque Yadielis. Estaba bendito. De la pobre. Jugando con. Los moños. Con los juguetes. Que no eran comida. Haciendo como si fueran comida. Entonces. Yo dije. Déjame comprárselos. Como quiera ya para navidad. Pidió. Una cocinita. Y pidió. Unas cosas. Así que. El pan. El ajo. Miren. El hamburger. Y me encanta. Porque son juguetes. Estos. Salos. Y. Es algo que le va a durar mucho. Y que yo sé. Que en algún momento. Podemos donarlo. A otra persona. Porque. O sea. A otro niño. Porque son de buena calidad. Y le van a durar mucho. Miren. Esto. El pan. Esto hace como de rebanadas de pan. Y me encantan los juguetes. De esta marca. De hecho. De hecho. Ella pidió. De esta marca. Varios. Juguetes. Se los voy a poner en pantalla. Por si. Quieren saber. De lo que estamos hablando. Que es esto. Yadiel. Y tú le quitaste esto. Algo aquí. Ah. No está. Pidejo. Esto no está aquí. Ah. No está aquí. Ah. Vamos a ver. Esto es melón. Y pues. Ella es una niña. Y miren. El pescado. Esto se ve bien real. Y lo comico es. Que. Es madera. O sea. Absolutamente. Todo es madera. Y por ese precio. Me costaron menos de 15 dólares. Miren aquí. El hot dog. Que malito. Por el barbecue. Está bien chévere. Y vienen las cuatro ganastitas así. Y llegó súper rápido. Así que. Si consigo un link. Se lo voy a poner en la cajita de información. Para que. Vayan a verlo. Y. Sí amores. Miren. Esto era lo que les quería enseñar. ¿Te gustó ya Adeline? Sí. Y ahora cuando llegue lo demás. Vas a estar más feliz. Hay que buscarle espacio en tu cuarto. Siempre aquí hice una cocinita. Pero la que tenía. Era plástica. No era como esta que. Le conseguimos. Y pues. Sí. Miren. Esta es la china. Pero nada. Julito me sacó las cejas un poco. Parece una bolita así. Porque no tiene textura. Ni nada. Sí. ¡Gracias!